muy buenas bienvenido bienvenida aún a una nueva enseñanza una nueva instrucción mi nombre es luis garre bienvenidos a los que me seguís a través del podcast sabiduría espiritual para tu vida diaria y a los que me seguís a través del vídeo en instagram en youtube y en facebook vamos a seguir avanzando vamos a seguir creciendo juntos vamos a construir vamos a hablar desde desde la libertad que nos da la espiritualidad la verdadera espiritualidad es libre permite todo permite cualquier pensamiento creencia permite la diferencia entre los seres humanos esa es la verdadera espiritualidad es aceptar que cada ser humano está en su proceso evolutivo en su proceso de crecimiento a nivel de consciencia a nivel de del amor y que está pues en ese libre albedrío que todos tenemos decidiendo si quiere ser un ser de luz si quiere elegir el bien ser una buena persona o si prefiere quedarse en esa vibración baja en ese apego a lo material en ese apego al egoísmo a los malos sentimientos a la envidia al rencor a la ira a la rabia a la violencia al miedo porque esa es la parte de oscuridad que elige el ser humano que está buscando algún privilegio está buscando algún beneficio a costa de lo que sea sacrificando en este caso pues sus principios a los principios y valores que tiene que tener un ser humano noble de luz y de amor vamos a avanzar en algo muy interesante hoy escribía publicaba un post en instagram en facebook pues creo que muy interesante y quiero desarrollarlo en este vídeo en este podcast con todos vosotros vamos a hablar como no de la enseñanza que vas a encontrar dentro de mi libro eres alfa y omega 300 páginas del entrenamiento más importante que escrito hasta ahora a nivel de crecimiento personal y crecimiento espiritual y quiero hablaros de como decía de algo muy 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 importante porque las personas están tratando de dominar el juego de la materia de conseguir cosas de conseguir puedes mejorar su nivel económico de tener mejores relaciones de tener un mejor cuerpo de estar más sanos pero lo está haciendo sin mirar ese objetivo como lo que realmente es que son consecuencias todo todos esos resultados en la materia de los que te acabo de hablar son consecuencias de un objetivo mucho más elevado que esto es lo que la gente no no se da cuenta eso es un resultado que realmente no es ese el objetivo final la persona que está buscando una prosperidad económica una abundancia y que de hecho las personas que lo han conseguido que tienen mucho dinero que han montado empresas exitosas que son multimillonarias son personas que están en su propósito de vida que realmente no iban buscando no era el objetivo final el dinero era era simplemente la consecuencia de estar haciendo algo que aman mucho que aporta gran valor a las personas y que ellas pues se sienten realizadas haciendo eso porque les gusta porque aprenden porque se perfeccionan porque es porque se hacen las mejores y por eso crean empresas exitosas y al final el dinero llega como consecuencia todos queremos pues tener una vida pues de prosperidad de abundancia todos queremos tener el que diga que no pues pues está mintiendo y aquí partimos desde la verdad desde esa verdad que lo sana todo y nos libera a todos de cualquier de cualquier justificación o mentira que nosotros mismos construyamos contra nosotros mismos la verdad es que todos los seres humanos quieren pueden tener abundancia en el dinero tener abundancia en su nivel adquisitivo de en el dinero que llega a su vida para no tener nunca más problemas con el dinero esta es la verdad todos los seres humanos quieren experimentar relaciones sentimentales relaciones familiares de amigos etcétera pues desde desde la autenticidad desde desde la honestidad pues estando con personas que se puedan sentir ellas mismas en paz con quietud poder ser uno mismo poder expresarse donde no exista el conflicto todos queremos eso y todos queremos pues una salud alta el que el que diga que no está mintiendo hay muchas justificaciones hay muchas mentiras hay mucha queja hay muchas mucho victimismo lo que lo que falta es responsabilidad y entender que todo está en uno mismo y somos capaces de construir esa mejor vida pero hay que pagar un precio que hay que hay que pasar a la acción hay que atravesar ese ese desierto que hay entre entre un lugar y otro y esto es lo que el ser humano no quiere no quiere hacer por eso busca atajos por eso trata de encontrar en caminos equivocados realmente no hay secretos en el éxito cualquier persona de éxito te va a decir que la perseverancia la insistencia la fe el trabajo diario la mentalidad a largo plazo fue lo que lo llevó a ese determinado éxito al final es un entrenamiento que tienes que estar dispuesto a hacer que tienes que estar motivado y la motivación viene precisamente de lo que hoy de lo que hoy quiero tratar la motivación más importante viene de la espiritualidad del sentido espiritual que tiene ese objetivo como te digo todos queremos recibir esos resultados en la materia dinero buenas relaciones y salud pero el objetivo final el objetivo último no es ese hay que mirar más arriba hay que irse al plano espiritual hay que encontrar el significado el propósito el porqué como a través del canal que llega el dinero a través del canal que llega la salud a través del canal que llega las relaciones extraordinarias pues hay que mirar cuál es esa motivación espiritual que nos va a llevar a conseguir eso en la materia y no tenerlo como objetivo final sino como consecuencia de estar en ese objetivo espiritual y eso es lo que quiero contarte hoy y voy a leerte un poco por lo que yo publicaba hace unas horas en las redes sociales y decía lo siguiente si deseas más dinero abundancia y prosperidad en tu vida no te pongas como objetivo tener tener más dinero porque sí es decir el dinero en sí el objetivo no puede ser el dinero en sí el objetivo es una consecuencia de estar aportando valor dando a tu mejor servicio tu mejor talento tu mejor don a los demás y así es como llega el dinero bien puede ser a través de emprender un negocio bien puede ser a través de tu trabajo de convertirte en una persona valiosa en aquello que hace porque lo hace porque ama lo que hace que eso es el punto número uno tenemos que ir a trabajar de lo que amamos hacer no tenemos que sentir el trabajo como una obligación no podemos ir a hacer el trabajo con el objetivo del dinero nada más porque vamos a ser esclavos vamos a ser esclavos de ese trabajo y al final la motivación va a desaparecer la motivación auténtica esa que queremos viene como te digo de del sentido espiritual que tiene el hecho de que recibas como consecuencia en este caso el dinero así que tiene que venir el dinero tiene que venir de servir bien de servir excelentemente a las demás personas a través de tu trabajo a través de tus servicios a través de tu producto aquello que sea lo que vendas a través de tu empresa de servir a la humanidad ese es el propósito auténtico en el plano profesional pues esa es la manera en cómo llega el trabajo a través de tu propósito de vida tu propósito de vida es aquello que más te gusta hacer aquello que mejor se te da lo que más te gusta hacer también suele ser y además es que lo que ocurre así es lo que mejor se te da aquello que estás dispuesto a estar toda tu vida haciéndolo aprender a reciclarte a ser cada vez mejor a perfeccionarte porque lo amas y eso es lo que te hace ser pues el número uno en aquello que haces y eso así es como llega de verdad el dinero como consecuencia como resultado final y al final lo que ocurre es que te das cuenta que el dinero no es lo que más satisfacción te da para nada sino la realización personal el servicio esa contribución el servicio de ayuda que estás haciendo a los demás seres humanos así que tenemos que hacer algo que nos hace felices que nos hace despertar de la cama cada mañana con unas ganas increíbles que podemos estar en nuestro objetivo en nuestro propósito de vida 10 15 14 13 horas diarias y estamos en ese estado de flow que se dice que es pues fluyendo con él con lo que hacemos perdemos la noción del tiempo estamos mejorando nos estamos haciendo algo que amamos mucho y así es como la motivación nunca nunca la vas a perder y el todo el mundo quiere disfrutar de los resultados en la materia porque es lo que nos dice es la consecuencia de que estamos precisamente en ese propósito de nuestra vida los seres humanos que mejor les va a nivel económico pues son las personas a largo plazo las que están haciendo algo que aman y la motivación la tienen siempre porque la motivación ya no es el dinero sino es la ayuda es el servicio que estás ofreciendo a las demás personas es la mejora en la vida que estás ofreciendo a través de eso que te gusta tanto que te llena tanto y que haces cada día lo mejor que puedes si quieres disfrutar de una excelente relación sentimental que seguro que lo quieres porque todos los seres humanos queremos eso todos queremos ser felices todos queremos sentir paz con nuestro corazón sentir esa paz interior y sentirnos que hemos realizado y que nuestra vida pues haya tenido un sentido y tenga un sentido y un significado profundo para nosotros sentir que estamos aportando que estamos siendo útiles a la humanidad con nuestra vida con nuestro ejemplo con lo que hacemos cada día con nuestro comportamiento eso es lo que da la realización personal al ser humano así que si quieres disfrutar de una relación sentimental plena no tengas como meta encontrar a la persona perfecta a tu lado como muchas personas desde la mente están buscando a esa persona ideal a esa persona pues que le atrae increíblemente que eso claro que se tiene que dar claro que tiene que haber una atracción física en una relación sentimental lógicamente que sí pero tiene que haber muchas más cosas tiene que haber una interconexión a nivel interior de conversación de tiene que haber una visión en conjunto parecida a lo que cada uno quiere de la vida unos principios unos valores muy parecidos a lo que cada uno pues quiere hacer en esta vida una misión de alma de que tienes que tener junto con esa persona en la que estáis formando un equipo en la que estáis creciendo juntos juntos y en las que estáis pues desde esa libertad individual trabajando juntos dejando el espacio a cada a cada a cada miembro de la pareja pues para para que tenga para no cortarle las alas para que pues se emprenda y quiera conseguir además tenemos que ser los que motivemos a nuestra pareja que emprenda que a que trate de conseguir sus sueños a ponerle digamos las escaleras hasta hasta el éxito ayudarle en todo lo que podamos motivarle inspirarle con también con nuestro propio ejemplo con nuestra propia superación personal a la pareja que tenemos junta y así es como se forma una una gran familia desde la libertad desde el amor incondicional desde la aceptación desde el campo de entrenamiento más difícil que tenemos en cuanto al amor que son las relaciones sentimentales porque en una relación de convivencia todos lo sabemos pues ahí es donde está lo más complicado en el día a día donde hay roces donde hay tensión a veces donde hay pues puede existir malos entendidos discusiones etcétera ahí es donde tenemos que construir esa gran relación y en ese campo de entrenamiento es donde mejor se construye por eso el objetivo digamos aquí la motivación espiritual para conseguir manifestar las mejores relaciones en la materia en cuanto a nuestras relaciones sentimentales tiene que ser que quieres entrenar en un campo de entrenamiento adecuado para ti es decir con la persona ideal con la persona que tiene valores parecidos principios parecidos a los tuyos que tiene objetivos parecidos que hay compatibilidad que hay intereses parecidos porque no podemos estar con una persona si nosotros somos seres somos personas saludables que nos cuidamos que hacemos ejercicios no podemos estar con una persona que que no hace nada que se ha descuidado que está descuidando su cuerpo que cada vez está peor que tiene cada vez peor salud porque las vibraciones se separan y la persona que elige ese camino se va a separar inevitablemente de la persona que ha elegido cuidarse para vivir el máximo años máximos posibles con la mayor calidad posible que ahora voy a explicarte cuál es la motivación espiritual de ese objetivo del objetivo de la salud que parece un objetivo superficial ahora voy a explicarte lo pero que también tiene su motivación espiritual así que la meta es encontrar a la persona perfecta a nuestro lado no es encontrar perdona a la persona perfecta a nuestro lado sino aquella con la que puedas crecer aquella con la que puedas evolucionar mejor tanto individualmente como colectivamente ambos juntos como una familia y en equipo y como te digo el más alto campo de entrenamiento en el amor en el aprendizaje de el amor de la aceptación de la comprensión son las relaciones sentimentales así que tenemos que crear nuestro campo de entrenamiento y no parar hasta quedemos con la persona ideal no conformarnos no quedarnos con cualquier persona por por no sentirnos solos no puede ser una relación de interés no puede ser una relación de conveniencia porque nos conviene porque nos interesa a nivel de otros aspectos no puede ser así sino que tiene que ser una relación espiritual tiene que ser una relación de interés espiritual es decir encajo con esa persona tiene valores semejantes a los míos tiene es una buena persona tiene buen corazón tiene aspiraciones quiere crecer quiere avanzar quiere cuidar su cuerpo quiere mejorar en el plano profesional quiere decirse la verdad vive bajo esos principios y valores y funcionamos en conjunto es decir nos ayudamos yo motivo yo inspiro ella me inspira o él me inspira él me motiva cuando yo tengo peores momentos momentos más bajos que todos los tenemos y yo le sirvo de ayuda de inspiración cuando ella o él lo necesita eso es trabajar en equipo y esas son las relaciones que tenemos que tratar de conseguir y como ven la motivación espiritual en este caso es pues que merecemos la persona ideal a nuestro lado y que queremos el mejor campo de entrenamiento posible en un campo de entrenamiento en una relación tóxica en una relación llena de conflictos de altibajos de problemas emocionales etcétera eso no nos interesa ni tampoco una relación donde hay una persona pues que se está descuidando que no le interesa cuidarse físicamente intelectualmente que no le interesa cultivar su su mente que no quiere progresar en el plano profesional o que se ha adaptado a una comodidad o aún se ha estancado en la rutina cuando nosotros somos personas pues que queremos crecer que queremos mejorar cada día y que aspiramos a construir nuestra mejor vida no va a funcionar no va a funcionar y eso pues nos va a llevar a la ruptura finalmente a la separación en el plano de las relaciones por lo tanto el objetivo es el campo de entrenamiento ideal aceptar que eso es un campo de entrenamiento de en amor y que queremos hacerlo con la persona ideal para nosotros es decir la persona que reúne pues a nivel interior también a nivel exterior por supuesto tiene que haber atracción física tiene que existir pero que reúne todas todas las cualidades necesarias para que se dé pues esa esa relación y así es como empiezan a llegar pues la persona correcta la persona esa extraordinaria para nosotros que con la que vamos a practicar el campo de entrenamiento de las relaciones si anhelas conseguir el cuerpo ideal si anhelas si quieres verte bien físicamente gustarte si quieres gustar a las demás personas así como lograr una 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 salud y una energía soñada pues es lógico todo el mundo desea eso todo el mundo quiere verse bien nos gusta gustar porque somos así somos seres humanos y necesitamos pues gustar porque bien porque estés buscando pareja o quieras tener una pareja a tu lado quieras tener una persona amada y eso 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 es así es es está bien es correcto pero el objetivo en este caso en cuanto en cuanto a la salud pues es es utilizarla de otra manera no vamos a ir a por el cuerpo ideal no vamos a ir a gustar a otras personas a tener una salud a llamar a querer llamar la atención con nuestro cuerpo a ser más populares a lucirnos en la playa en verano cuando nos quitamos la camiseta simplemente para agradar a las demás personas para gustar o de una manera superficial como en proyección hacia afuera aquí de lo que se trata es de ir a buscar una salud en nuestro cuerpo en nuestra mente a nivel energético más allá de todo eso que es tan superficial y que nos ha vendido la sociedad desde siempre y que hemos caído en la trampa tantas veces la motivación espiritual de querer tener salud es pues tener querer tener la energía máxima para utilizarla en nuestra misión más importante en la misión del alma en nuestro propósito de vida lo que hemos venido a hacer a este plano es decir en tu proyecto de vida en tu propósito de vida puede ser tu empresa puede ser tu negocio puede ser aquello el sueño que tienes a nivel profesional pues que quieres conseguir lo que más te gusta hacer y tratar de que sea tu modo de vida vas a necesitar toda esa energía para aportarla para ayudar a los demás para contribuir para servir para conseguir ese propósito vas a necesitar una energía muy alta y eso te lo eso es esa es la motivación espiritual de querer tener salud de querer tener una energía pues alta para dar lo mejor a nosotros mismos y a nuestros seres queridos esa es la motivación espiritual para dar lo mejor de nosotros a nuestros amigos para para que nos vean bien para servir de ejemplo para que ellos también se inspiren en nosotros y cambien y transformen hábitos y mejor en su cuerpo y su salud viendo cómo hay que hacer bien las cosas y viéndonos a nosotros pues hacerlas bien ese es un servicio que estamos ofreciendo al universo a través de la salud y esa es la motivación espiritual que tiene la salud para elevar nuestra vibración necesitamos una vibración alta una energía alta para estar todos los días pues al pie del cañón en este campo de entrenamiento tratando de construir esa gran vida que todos deseamos necesitamos esa energía pues esa es esa es la motivación que vamos a necesitar a través de la salud por supuesto el alma ha venido a este plano a vivir el mayor tiempo posible por supuesto nosotros tenemos no podemos poner obstáculos a nosotros mismos a nuestro plan de alma nuestra misión aquí en esta vida sino todo lo contrario tenemos que ofrecer facilidad y para ello tenemos que cuidarnos al máximo tenemos que comer bien hacer ejercicio físico buen descanso meditar relajación mental cuidar el entorno de las personas con las que nos rodeamos que sean personas pues de luz que sean personas agradables que sean personas de buen corazón esto es muy importante necesitamos pues mantener esa energía esa vibración alta para aportar para contribuir para ofrecer y queremos vivir el mayor tiempo posible y con la mayor calidad posible porque el alma viene aquí a adquirir una maestría a través de la experiencia física pues cuanta mayor calidad tengamos de vida de salud pues mejor una persona que tiene 80 años que tiene 90 años que todavía está activo que hace cosas que sale a bailar que le gusta leer que tiene inquietudes que se relaciona con personas que es alegre que es vitalista pues está acumulando experiencia está creciendo mucho más en consciencia está creciendo mucho más en amor y está aprovechando mejor su vida y su paso por este camino de entrenamiento para el alma por lo tanto necesitamos esa salud necesitamos esa energía y esa es la motivación espiritual más importante la que nos va a hacer que nosotros no nos descuidemos nunca en el plano de la salud y no veamos la salud simplemente como tener un cuerpo estético bonito que también que está muy bien pero ese no es como decía antes hablaba del dinero pues esto es lo mismo ese no es el el resultado final el resultado final es esa energía que vas a necesitar para vivir tu mejor vida para construir tu mejor vida y para que seas ejemplo y servir mejor a las demás personas por eso necesitas esa salud esa es esa es la motivación que tiene que hacerte pues cuidarte toda tu vida no en una dieta particular no en un tiempo particular no en verano querer estar más delgado más delgada y luego volver a peso en invierno porque ahí ya pues vas con más ropa y ya no te ve tanto la gente ya no estás tanto en la playa no es así no es así es un estilo de vida desde siempre y es para siempre la salud es así el cuerpo ideal debes de tenerlo y debes de cuidarlo y debes de transformarte en esa persona que quieres ser que estás bien que estás en tu peso que estás en forma el resto de tu vida con 80 años con 90 años con 100 años da igual tú tienes que estar siempre que por tu parte no quede el hecho de que te cuides y de que es lo mejor de ti en este caso al templo del alma que es el cuerpo y así pues como te digo vas a tu alma va a acumular más experiencia vas a tener más energía para vivir esas experiencias con mayor intensidad vas a adquirir mayor maestría en este en esta nueva existencia física en esta vida mayor conciencia y mayor luz para tu alma así que todo lo que crees que es el objetivo último el dinero un cuerpo bonito la salud una relación perfecta de cara a la galería de cara a las demás personas no es así eso eso es eso es lo que llega por añadidura de estar en esa motivación superior en esa visión superior en esa inspiración superior es más espiritual que hace que luego llegue todo lo de marco como te digo por añadidura a tu vida y disfrutes por supuesto que sí lo que tiene lo que lo que tiene de bueno la materia que es todo eso son las relaciones es una salud increíble y es por supuesto el dinero que tanto pues nos cuesta entender que es un juego más dentro de este juego y que está muy bien obtenerlo y que desde la luz desde las cosas bien hechas desde desde el buen corazón está genial porque eso quiere decir que estás haciendo bien las cosas a nivel espiritual a nivel de luz y por lo tanto llega llegan todos esos resultados a tu vida así es como vamos a conquistar ese mundo en la materia que queremos eso es eso que queremos experimentar a nivel material así que tu motivación trata de que de que no sea de este mundo de que no sea del mundo de la materia sino de que sea del mundo espiritual del mundo de esa parte más de luz más elevada en vibración que lo que es la materia densa en la que hoy nos encontramos para para que que tu motivación no sea de este mundo para obtener lo que sea de este mundo que es como te digo pues las relaciones la salud el dinero eso sí es de este mundo pero la manera de obtenerlo tiene que ser a través de una motivación que no es de aquí que no es de que es del corazón que es de lo espiritual y eso es lo que hoy pues quería compartir con vosotros todas esas enseñanzas si queréis profundizar si resuena con vuestro corazón si os ayuda si os está sirviendo toda esta enseñanza si la estáis aplicando a vuestra vida pues yo os voy a recomendar de todo corazón que leáis eres alfa y omega porque en este libro vas a está volcada toda toda esta enseñanza espiritual aplicada en ejemplos en mi propia vida en lo que me ha ido bien en cómo yo he trabajado los principios las leyes universales como trato de enseñarlas como estáis viendo a través de un lenguaje pues muy para que para que llegue a todo el mundo muy sencillo pues leyes y principios que a veces son complicados de entender en ese libro vais a encontrar pues toda esa información bien desglosada bien ordenada para que empecéis ya a trabajar en vuestra vida y si queréis pues trabajar conmigo cara a cara a través de mis mentorías privadas por vídeo llamada a través de internet da igual en el lugar que estéis pues también os dejo debajo del vídeo un enlace para poder acceder a mi programa de mentoría privada y estar conmigo cara a cara y ya puedes entrar en vuestra vida a nivel personal a nivel privado en los problemas que estáis pues tratando de superar y ahí empezaremos a trabajar en esas mentorías que tengo preparadas para todas las personas que quieren trabajar conmigo pues áreas de la mentalidad de las emociones y por supuesto también en el área del crecimiento espiritual nada más espero que os haya servido espero que os haya gustado esta enseñanza yo sigo trabajando sigo al pie del cañón siempre para vosotros para para toda la humanidad para tratar de pues estar en mi propósito de vida que es el de ayudar a las personas a que sean personas ejemplares de corazón de buenos sentimientos y que a la misma vez construyan la vida que sueña en la vida que siempre han querido en todas las áreas ese es mi objetivo así que sigo trabajando para ello cada día y nos volvemos a ver muy pronto nos volvemos a ver pues mañana mismo que ya estaré con nuevos vídeos con nuevas publicaciones os mando un fuerte abrazo y hasta la próxima